Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía, yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día. Un caballo blanco y negro con una estrella en la frente y un vestido de lunares para que yo pueda verte y no dejar de mirarte. Ay, quiéreme con alegría, mami, porque la vida se pasa pero ya no vuelve. Y le veremos del amor, que es una fuente, nos amaremos en silencio y buscaremos un lugar para querernos tú y yo. La mala lengua que hablan, siempre dicen lo que quieren, te dirán que no te quiero, que te vayas y me dejes, porque de ti sienten celo. Yo no te quiero, vida mía, como a nadie había querido. No hagas caso a lo que digas, yo quiero un hogar contigo y vivir toda la vida. Y quiéreme con alegría, mami, porque la vida se pasa pero ya no vuelve. Y le veremos del amor, que es una fuente, nos amaremos en silencio y buscaremos un lugar para querernos tú y yo. Y vamos a apagarte el fuego, que está, y está, y está, y está, y está, y está. Y vamos a apagarte el fuego, que está, y 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 está. Y vamos a apagarte el fuego, que está, y está, y está, y está, y está, y está, y está. Y vamos a apagarte el fuego, que está, y 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 está